¡Uff! 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 ¿Qué tal amigos de Atomix? Bienvenidos a un nuevo gameplay, sí, el día de hoy les presentamos al increíble, al fabuloso Rayman Origins, juego que también, también ya tenía yo mucho, mucho rato con ganas de probar con ustedes, de revisar, de estar, de estar checando. Vamos comenzando amigos, vamos comenzando con un nuevo juego, les habla Defa y pues sí, estoy de verdad, pues muy muy contento porque este es un juego que en su momento, que en su momento me voló la mente, que en su momento me impactó muchísimo, que me hizo creer que, pues gran parte del futuro, sobre todo gráfico, gráfico del medio, estaba aquí, ¿no? Desgraciadamente, desgraciadamente, pues el tiempo nos diría que no, que el UbiArt Framework, pues no, no iba a ser el, no sería el camino, ¿no? Que se tomaría para crear este tipo de gráficas, ¿no? Hechas completamente a mano, este es un juego artesanal, tal cual en toda la, en toda la definición de la palabra y en toda la extensión del, pues del término de lo que significa artesanal. Si no, no puedo hacer el énfasis suficiente, ¿no? Sobre, sobre qué significa esto y, y repito, lo impactante que fue ver en su momento, ver esto corriendo en nuestras consolas, ¿no? Bueno, les voy contando, pues estamos jugando la, vamos a estar jugando la versión de Rayman Origins de Xbox 360, es la que, la que yo tengo, ¿no? La mía, la que, la que, la que, la que juego en su momento, la estoy corriendo en el Xbox Series X, en el Xbox Series X, entonces para tener, pues, ahí la mejor experiencia posible. Es que vean esto, o sea, vean eso, o sea, no, 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 para nosotros los niños noventeros ver esto en un videojuego, era una locura porque, fíjense, siempre, creo que desde la era de los 16 bits, inclusive, tal vez algunos me dirán que incluso desde antes, ha habido como una especie de persecución de los desarrolladores por, por, por dejarnos jugar e interactuar con una caricatura como tal, ¿no? Creo que cosas bien cabronas como tal vez Aladdin de Dreamcast o Tortugas Ninja, yo me acuerdo mucho de los juegos de Tortugas Ninja, o sea, eh, como que tenían esta ambición y buscaban justo esto, ¿no? Que se vieran como la caricatura, ¿no? Acá vean, acá el juego ya, aquí ya estoy jugando, ¿no? Ver esto a 60 cuadros en un Xbox 360, ¿no? En verdadero 1080p, ¿no? Ver, ver cada pixel de tu tele, eh, de verdad completamente, siendo completamente rellenado, ¿no? Y ver, ver la imagen uno a uno en su momento, pues, era algo impresionante, era algo súper, súper, súper impactante, sobre todo para quienes jugábamos en, ah, miren, acá me falta revisar una cosa, sobre todo para quienes jugábamos en, este, en consolas, pues, este, ver ya, ver 1080p nativo no era, no era algo, eh, no era algo común, no era algo como que nos tocara ver y experimentar a diario, ¿no? Entonces, este, digo, tampoco en la PC, ay, no, yo quiero ser rey, ¿no? Eh, entonces, pues, era algo bien, bien especial, eh, juego lanzado, amigos, originalmente en noviembre del 2011 para el Xbox 360, el Play, el Play 3, ¿no? Y la, y la PC, eh, posteriormente, unos meses después sale por ahí su versión de, de Vita, de 3DS, inclusive llega al Wii, ¿no? Inclusive tiene, el juego tiene una versión ahí para, para Wii, también muy bonita, por supuesto, a mucha, a mucha menor resolución, ¿no? Creo que es 480p en Wii, si no mal recuerdo, mismo caso de sus versiones portátiles, eh, sí, llega en, llega en noviembre de 2011, desarrollado por Ubi Montpellier, eh, con una ardua colaboración, o al menos así se describe, ¿no? Una ardua colaboración, eh, tanto de Ubi París, como de Ubisoft, eh, Casablanca, eh, esta es la sucursal africana de, de Ubisoft, está en Marruecos, ¿no? Casablanca es una ciudad muy importante en Marruecos, no estoy seguro si sea la capital de Marruecos, pero, eh, pues sí, ¿no? Eh, ciudad, eh, bien, bien importante, eh, en aquel país hay una sucursal, repito, ahí de, eh, de Yubi Marrocos fue colonia francesa no estoy del todo seguro pero pues si liderado, repito, por Yubi Montpellier que era pues el estudio el estudio de Michel Ancel donde Michel Ancel despachaba tal cual desgraciadamente Michel Ancel ya dejó Ubisoft hace unos hace unos meses Michel Ancel se hace al lado y deja Ubisoft también en medio de estos escándalos de abusos laborales de acoso sexual, inclusive ven que Ubisoft desgraciadamente en los últimos meses se ha visto involucrado en un montón de estos escándalos Michel Ancel deja el estudio justo en medio de toda esta insortuidumbre que hay alrededor de es que ven que dulcesazo para el ojo no es este juego si Michel Ancel deja 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 Ubisoft pues este él dice que para dedicarse a esa otra pasión que es el cuidado de vida salvaje y la protección de algunas especies en peligro de extinción y todo eso yo no se la compro creo que tiene que ver justo con todo el escándalo todos los escándalos en los que directivos de Ubisoft se han visto involucrados y repito pues Ancel deja deja Yubi deja Yubi pues en medio de toda la incertidumbre que hay alrededor del desarrollo de Beyond Good and Evil eh ay que imbécil de Beyond Good and Evil eh 2 ¿no? juego que no simplemente pues no se ve no se ve ni cerca ¿no? ahí morí no se ve ni cerca de salir o de que inclusive al menos se nos dé alguna especie de eh de actualización al respecto yo les puedo apostar que está al borde de la cancelación si no es que ya lo cancelaron simplemente no nos han querido decir entonces desde el principio fíjense que bueno no es como tanto tiempo de hablar eh eh de Beyond Good and Evil pero eh este si ¿no? desde que se mostró en aquel E3 que fue E3 2017 me acuerdo perfecto fue cuando inclusive tuvimos la tuve la oportunidad yo de platicar con con Michelle Ancel ¿no? en aquel momento este desde ese momento desde ese punto como que se veía como este proyecto sin fin ¿saben? y más considerando eh el estilo y la forma de trabajar de Ubisoft la verdad es que para 2011 toda Ubisoft estaba arriesgando a hacer este tipo de juegos y la y creación de y creaciones de motores propios tan específicos como el UVR Framework ¿no? ahorita del cual estaremos del cual estaremos hablando un poquito más adelante y del cual ya hemos hablado amigos ya hemos hablado eh en su momento eh pues ahí tanto en el gameplay ya le hicimos gameplay a cosas como eh a cosas como Valiant Hearts ¿no? a cosas como este por ahí a Child of Light ¿no? ahí hablamos ahí hablo todavía eh bastante ¿no? de este motor gráfico tan tan mágico pero pues ahorita evidentemente estaremos estaremos repasando eso porque pues al final Rayman Origins es el primer juego ¿no? que usa este motor ¿no? es el es el juego que estrena esta tecnología entonces pues también vale muchísimo la pena la pena mencionarlo pero pues ahorita les hablo un poquito más de las mecánicas del juego y de lo que significa pero pues como se han podido dar cuenta el nombre Origins no se elige el nombre Origins de inicio eh por razones de gameplay ¿no? porque como pueden ver pues es un Rayman que justo regresa a las raíces de cómo es que funcionaba la serie ¿no? después de lo que fue Rayman 3 por ejemplo eh y justo en eso me lleva a contarles pues este es considerado eh básicamente como Rayman 4 ¿no? tal cual es considerado eh Rayman 4 y pues justo es este es este juego que regresa a las bases de cómo es que funcionaba Rayman desde su inicio en específico del primer Rayman al cual también ya le hicimos gameplay ya pueden en donde les cuento la historia ¿no? del inicio de la franquicia y de cómo pues la realidad es que Rayman en buena gracias a Rayman Ubisoft en buena parte ¿no? no por completo pero en buena parte gracias a Rayman y al trabajo de Ancel de Michelle Ancel es este toda la lana que tiene Ubisoft y el monstruo ¿no? de compañía en el que se convierte Ubisoft Ubisoft definitivamente es de los top tier desarrolladores de la actualidad ¿no? es decir de los que más dinero le invierten a desarrollos y la verdad es que Ubisoft tuvo un excelente en mi opinión tuvo un excelente ahí se nos pasó ahí la la moneda ni pedo tuvo un excelente 2020 ¿no? la verdad es que los tres juegos que lanzan en un lapso de un mes tal cual ¿no? este sin nada de separación ¿no? lo que fue Assassin's Creed Valhalla lo que fue este oh no lo que fue Assassin's Creed Valhalla este Watch Dogs Legion y Immortals Phoenix Rising a mi la neta es que digo son juegos que siguen sin interesarme mucho jugar ¿no? pero pero eso es más por un tema personal que por otra cosa la verdad es que los tres juegos pues salieron salieron a pedir de boca ¿no? sobre todo creo que Immortals juego del que pues también le hicimos reseña y también pueden checar por ahí un gameplay fue un juego que que la verdad es que sorprendió a todos ¿no? al ser una nueva IP de Ubisoft y todo lo que eso significaba pues creo que es al final fue una fue una de las sorpresas como más gratas ¿no? de este año como que nadie esperaba demasiado de él y al final terminó siendo un juego pues más que solo digno ¿no? o sea es una es un proyecto este como bastante bastante bien logrado ¿no? en todo sentido acá mueran miren esto me encanta los bonus los bonus levels estos este ¡oh no! siempre siempre han sido sensacionales pero pues si les digo considerado como Rayman 4 este juego originalmente amigos empezó como un proyecto chiquitito cuenta Michel Ancel que la idea de traer de regreso a Rayman a las directivas a la directiva de de Ubisoft como que nunca le encantó ¿no? por más que siempre tuvo el apoyo ahí de Yves Gilmont ¿no? el CEO de Ubisoft que siempre ha sido como super pro Michel Ancel justamente por lo que por lo que pues el trabajo de este dude siempre significó para su compañía ¿no? Yves Gilmont es de los fundadores ¿no? de Ubisoft entonces pues siempre tuvo una gran bueno al menos es la impresión que a mí me daba esa moneda que ¡ay! ¡chingados! ¡uy! ¡no! ahí está el juego es mucho de esto de si quieres agarrar todo normalmente son eventos que se dan solo como una vez ¿saben? o sea que tienes solo un chance para 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 tomar esa moneda o ese o ese elemento que quieras agarrar ¿no? así funciona mucho el juego es bueno ahorita les ay que menso ahorita les platico más sobre las mecánicas pero es un juego muy frenético ¿no? que fluye de una que el flujo ¿no? que tienes que tienes tú como jugador y la interacción con los niveles es como súper importante para la experiencia sí pues les decía empezó con un proyecto muy chiquito porque cuenta ¿no? ahí Ansel que pues que cuando 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 le fue a presentar ¿no? a Ubisoft la idea que él traía para regresar a Rayman a la escena ¿no? de los videojuegos como que a la directiva de Ubisoft no le encantó pero Yves Gilmont le dijo mira güey así ¿no? tal cual dijo mira agarra un equipo de unas cuatro o cinco personas porque así empezó el juego ¿no? en desarrollo nada más estaban ahí cinco pelados trabajando junto con Ansel empieza con un prototipo y ya vemos ahí como vamos partiendo pero la idea original en realidad era que este fuera un juego episodico y que solo fuera DLC ¿no? y justo cuenta también Ansel que él ya traía la idea de el desarrollo de un de un nuevo motor de un nuevo motor gráfico que justamente te dejara pasar gráficas 25 ah tengo hecho nada más que te dejara pasar gráficas perdón arte hecho a mano a gráficas en tiempo real ¿no? ese era el principal objetivo del motor el tema es que pues el propio ¿no? el propio Yves le dijo a Ansel y dijo güey o sea neta ves que no te quieren financiar un juego estos güeyes y además además este además quieres dinero para un motor gráfico nuevo que no sabemos si va a funcionar entonces como que la cosa no pintaba como tan bien ¿no? para Michelle Ansel y su equipo entonces lo que lo que hace Ansel es que busca busca financiamiento ay que bueno busca financiamiento público del gobierno francés entonces Ubisoft se le acerca Ubisoft ¿no? más bien este Michelle Ansel ¿no? se le acerca justo al departamento de cultura ¿no? del gobierno francés les presenta la idea de esta tecnología y y este y el proyecto contemplaba pues que el UbiArt Framework fuera como una especie no de software libre pero si de que cualquier artista francés en específico ¿no? lo pudiera tomar para crear no solo videojuegos porque el UbiArt Framework también le tiraba a hacer una tecnología para para series animadas para series animadas amigos y películas y todo eso entonces al final convencen al gobierno francés de de que les den fondos y pues gracias a eso ¿no? Ubisoft le dice ah bueno ya hay lana ya hay lana ya conseguiste lana por aparte que culéis ¿no? fucking Ubisoft después de que después de que Rayman fuera quien les diera casi todo el dinero que tienen no lo quisieron financiar y al final pues le dan le dan luz verde ya este juego en forma y le dan presupuesto y personal y todo a Ancel pues gracias a esto ¿no? a que él baja fondos del gobierno para para el desarrollo pues del juego y del motor ¿no? tal cual entonces pues ya al final le dan luz verde y comienza el desarrollo en forma en 2000 ay ahorita le digo esperen es que es un juego la neta es un platformer bastante exigente que después empieza a poner bien fucking difícil ay como pueden ver tiene un tiene un chingo de 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 este de secretos si inicia su desarrollo el juego en en 2008 a finales del 2008 finalmente Ubisoft pues ya repito con con parte de fondos del gobierno francés le dan luz verde y en fin empieza su desarrollo tal cual en 2008 ahora del nombre de Origins amigos también esto está interesante porque el juego se iba no sé se contempló que se llamara Rayman Origins porque originalmente se tenía planeado que fuera una una precuela perdón del primer Rayman que nos contara la pues los orígenes de Rayman los orígenes de Rayman como como personaje y se ay cabrón ¿de dónde se fue la moneda esa? la perdí bueno rascándose la axila con ay no pinche juego precioso ¿no? el diseño de niveles es alucinante es es una pinche es una maestría de diseño de videojuegos este este juego en específico y de uso de nuevas tecnologías y de un montón de cosas es es súper impactante todavía para la fecha y es un juego que tanto este como como Rayman Legends ¿no? que al cual evidentemente vamos a estar revisando pronto amigos jamás van a envejecer pero bueno les decía que que justo la idea de llamarlo Rayman Origins era porque se quería contar el origen de Rayman como personaje y también como que dice Ansel que al principio tenía la idea de hacer a Rayman menos juguetoso ¿no? convertirlo tal vez darle un aire como de héroe como más epic ¿no? por decirlo de alguna manera pero cuentan que al final y ya se nos fue todo eso bueno no hay pedo cuentan que al final pues justo está no, 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 no no puede ser güey cuentan que al final todo esto pues como que no lo deja él satisfecho ¿no? y y dice no, ¿sabes qué? este pedo de de un Rayman como más serio ¿no? más épico y todo eso como que no va ¿no? como que no va y lo de contar su origen también como que dice que se sentía raro y fuera de lugar entonces pues cancelan esa idea y deciden irse pues por una secuela ¿no? tal cual después de digo también la historia de los Rayman pues es la cosa menos importante del universo pero deciden hacer lo que pues como les digo es considerado como Rayman 4 ¿no? es considerado como Rayman 4 y justo dicen que como que la idea de la idea de quitarle como su esencia a Rayman y rectificar ese camino hizo que pues dijo ahora lo voy a amplificar y lo voy a subrayar y le voy a hacer todavía más más juguetón más cómico ¿no? más este pues sí más de esta línea de caricatura noventera pero pues obviamente con todo el toque francés ¿no? es francesísimo ¿no? es súper europeo creo yo bueno al menos a mí me da esa impresión todo el estilo y toda la forma del juego y del humor que tiene y todo eso es como muy muy europeo entonces dice Ansel que dice bueno voy a rectificar el camino y además además lo voy a amplificar ¿no? tal cual y creo que se ve súper súper reflejado ya en lo que fue el producto final de Rayman Origins y la neta es que ¿cómo quejarse? o sea a mí se me hace un juego redondo se me hace un juego al que no sé o sea como que que ay cabrón como que es difícil encontrarle peros ¿no? o defectos reales al juego en tema de diseño de niveles repito y ahorita ustedes lo han podido ver es un juego brillante ¿no? es un juego que fluye como nada ¿no? es muy fíjense es muy se me hace digo a mí se me hace este juego increíblemente superior pero creo que es comparable el cómo fluye cómo fluía Donkey Kong Country ¿no? sobre todo el 1 sobre todo Donkey Kong Country 1 que era mucho este pedo de como que le pegabas a algo después pateabas otra cosa ¿no? y brincabas sobre ciertas cosas y como que siempre estabas como en movimiento siento que a diferencia de lo que es Rayman 1 y 2 este juego fluye 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 muchísimo mejor ¿no? vean como nada vean la animación de como nada eso también no hemos hablado pero todos los cuadros de animación que tiene el propio Rayman y los enemigos y todos los elementos que vemos en pantalla yo me acuerdo que en su momento no sé como que hasta tus ojos medio se se confundían ¿no? como que no entendías bien cómo es que habían logrado justo esta una animación tan tan limpia ¿no? y repito el tema de verlo a 60 cuadros ayudaba enorme enormemente a a este a este asunto ¿no? entonces repito era un juego súper impactante en lo visual en una máquina como el Xbox 360 o el o el Play 3 ¿no? en específico entonces este si era siempre fue como como bien 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 impactante en ese en ese aspecto ¿no? el juego luego se empieza a poner perrísimo el juego la verdad perrísimo perrísimo pero bueno este la idea amigos hablando otra vez hablando un poquito más de lo que fue el Juve Art Framework la idea era como les les conté y como parte de lo que se le vendió ¿no? al gobierno francés para que para que dejara dejar ocuparlos este los recursos ¿no? de los que les hablo que al final financiaron el desarrollo de este juego y evidentemente el del motor era que pues justo se pudiera usar por por un montón de desarrolladores o sea esto que no se quedara solo para para Rayman ¿no? en específico en realidad pues Rayman Origins podríamos decir al final solo es esta especie como de tech demo de la tecnología ¿no? por llamarlo de alguna manera ¿no? porque no no quiero como demeritar el término de tech demo porque este es un juego completo ¿no? este completo en toda la extensión de la palabra entonces pero la idea era justo que inclusive fuera de Ubisoft se empezara a usar el motor ¿no? lo empezaron a licenciar etcétera etcétera pero pues eso al final no pasó amigos lamentablemente se quedó como esta tecnología que solo se ha usado al interior de Ubisoft ¿no? y que se ha usado en no tantas cosas como tal vez se esperaba ¿no? como les digo pues tenemos el caso de los Rayman ¿no? Rayman Origins Rayman Legends el vean que bonito fluye todo y lo divertido que es andar rebotando por todos lados y ese asunto es de verdad padrísimo pero si ¿no? además de estos juegos que repito ya hemos revisado algunos como Child of Light y ay que menso como Child of Light y y y y Valiant Hearts ¿no? pues no pasó la razón ¿no? y a Yves Gilmonde y al propio Encel se les ha preguntado como en más de una ocasión oigan ¿qué pedo? ¿no? ¿por qué? ¿por qué no se sigue usando la tecnología? de acuerdo con Yves Gilmonde es porque es complicadísimo de usar el UVR framework ¿saben? o sea dicen que el tema de asesorar y de entrenar desarrolladores para el uso de 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 este motor pues no es viable ¿saben? no en temas de negocios me imagino que no es viable en temas de logística también me imagino que ha de ser súper complicado entonces pues digo también en temas de Ubisoft si Ubisoft en verdad lo hubiera querido impulsar creo que lo hubieran podido hacer pero pues repito me imagino que en términos de negocio a ellos no les hace sentido ¿no? y desgraciadamente pues es una tecnología que fíjense se sigue usando se usa un montón ¿saben para qué? y de manera bastante tal vez sorprendente se usa muchísimo para los Just Dance ven que los Just Dance tienen estas animaciones pues es que es motion capture ¿no? de bailarines reales y todo eso pero como muy repito muy coloridas en donde están pasando como un montón de cosas mucho de eso se usa se anima con UbiArt Framework entonces este pues digamos que es un motor que se está usando para probablemente ¿no? tal vez según yo no sé no estoy seguro de esto pero probablemente Just Dance sea la franquicia que más lana le da a Ubisoft que más reedituable es para Ubisoft es una mamada la cantidad de copias que vende cada año Just Dance porque además es una franquicia anualizada asunto con el que pues el propio Ubisoft medio se embriagó con intentar hacer que todas sus franquicias sean anuales por más que eso los riesgos que eso represente para series como como el propio Assassin's Creed ¿no? que digo Assassin's Creed ya dejó de ser anual técnicamente y creo que le ha venido muy bien ¿no? creo que definitivamente ha sido una decisión correcta pero pues el tema de Just Dance entonces básicamente para eso se ha ocupado últimamente el UVR framework ¿no? es tecnología y que pues nada más algunos dentro de los estudios de Ubisoft saben usar bien entonces pues es complicado ¿no amigos? y se ve difícil ¿no? que inclusive Ubisoft se anime otra vez porque este amigos pues no fue un juego para nada barato no fue un juego de hecho muy costoso que repito si no hubiera sido por el gobierno por quien sea que Michel Ancel convenció dentro del gobierno francés este pues no hubiera ocurrido por muy probablemente no bueno seguramente más bien nunca hubiera nunca hubiera ocurrido eh pero bueno los primeros juegos que se desprenden de esto eh y es curioso porque este juego vendió nada amigos vendió fue súper mal recibido ¿por qué creen? o sea neta no entiendo que no se les hace atractivo de esto o sea a mi si me gustaría saber que no les parece llamativo de 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 Rayman Origins o sea que por qué creen o ustedes por qué por ejemplo no lo compraron en su momento porque el juego vendió nada al final yo vi eso por ahí dice que si les generó ganancias ¿no? según ellos a mi se me hace como difícil de creer ese pedo pero ¿por qué creen ustedes? o repito si ustedes no lo compraron o lo pasaron por alto ¿qué no se les hace atractivo de de Rayman? digo más allá de lo que luego en esta parte del mundo en Latinoamérica en México en específico luego el entretenimiento europeo se nos hace como difícil de digerir y pues la verdad es que Rayman es súper europeo no es francesísimo la verdad todo su estilo y toda su forma pero no sé digo sobre todo siento que quienes consumimos videojuegos que nos gustan los videojuegos también tenemos una relación como bien bien estrecha con el pedo de las caricaturas y de las pelis animadas y todo eso entonces no sé yo en cuanto vi Rayman Origins dije güey esto es como 100% para mí parece que justo lo hicieron pensando en alguien como yo entonces cuando me enteré de las súper bajas ventas que tiene este juego pues no deja como de asombrarme tal cual y de entristecerme la verdad decepcionarme del mercado y todo eso que digo más decepcionado tal vez no puede estar pero no estaría bien ahí que me comentaran así de no pues a mí no me gusta por tal digo también se vale pues pero que haya vendido tan mal no estoy diciendo que fuera Call of Duty o que fuera estos que venden quintillones de copias al año pero sí no sé como que sonaba un éxito rotundo además de que Rayman repito fue de los rostros más reconocidos en los noventas de la industria o sea era de estas mascotas de estas mascotas que de veras si tenían appeal y que de veras si eran algo para el medio etcétera etcétera entonces no sé no sé no deja de de impresionarme muchísimo el que el que este pues que haya sido un juego tan mal vendido y tan mal recibido por los putos gamers este no me llama muchísimo la atención de eso pero bueno en 2013 se desprenden dos juegos más se desprende sale Rayman Jungle Run que es un juego de celulares de móviles no sé si se acuerdan si se acuerdan de él es un runner es un runner muy bonito y se ve espectacular me acuerdo que en su momento se veía espectacular en la pantalla de un iPhone de aquella época se veía muy cabrón y justo también en 2013 sale Rayman Legends que Rayman Legends cuenta en Cell también que le dan luz verde para el desarrollo a pesar de las malas ventas es que vean estas gráficas esas locuras pero pues no les gustó no lo compraron ¿qué les estaba diciendo? ah que Rayman Legends digo ya hablaremos mucho más de él cuando lo revisemos porque si es algo que definitivamente quiero revisar y que es un juego infinitamente superior bueno no infinitamente superior pero que sí definitivamente superior a Rayman este a Rayman Origins ¿no? se ve como esta visión todavía más expandida de lo que de lo que era esta nueva etapa para Rayman para Rayman pero sí es el que le dan luz verde al final porque le dicen güey pues si ya te aventaste este motor todavía no vamos a tirar la toalla ¿no? como que todavía había mucha esperanza de Ubisoft porque funcionara digo Rayman Legends fue un juego muchísimo más vendido ¿no? muchísimo mejor recibido que se ha salido en este ha salido en todo güey Rayman Rayman Legends ¿no? a diferencia de Rayman Origins siento que que Ubi sí medio lo olvidó como que ya no lo relanzaron o sea fuera de sus versiones originales y que pues tiene una versión en PC ahí ¿no? pues ya no se ya no se volvió a lanzar Rayman Origins ¿no? es curioso y digo de maneras de jugarlo creo que ahorita lo más fácil pues es en PC ¿no? es comprarlo ahí en la tienda de Ubisoft y y en PC sí ya sé sí ¡ah! ¡uf! estos pinches niveles como de shooter padrísimo el mosquito que vean todas las pinches este repito todos los este los cuadros de animación que tiene cada uno de los modelos de este de los de los personajes está cabroncísimo a mí me me impresiona muchísimo a ver con qué ahora fíjense ando medio more de shoot mods no les pasa luego que como que cuando hacía igual que cuando se les antojan unos tacos hay veces que se les antoja jugar ciertos tipos de juegos a mí me pasa muchísimo ahorita que empecé ahorita justo con este nivel como que me dieron ganas de jugar bien cabrón shooter mobs por ahí tenemos gameplay de cine mora hablando de shooter mobs váyanlo a checar es un gran shooter mobs bueno a mí es un shooter mobs que me gusta muchísimo todo todo como que ese guacalismo también muy muy noventero como que era este juego repito estos raymans son para niños noventeros por eso digo que me impresiona que no se le haya hecho tanto caso al juego y haya tenido ventas como bastante más pues más significativas en todo en todo sentido pero si les digo la mejor manera de jugar ahorita pues debe ser un juego no cheque pero ay cabrón que baboso ah es que yo pensé que que estúpido estoy debe ser es que xbox 360 play 3 siguen siendo muy muy baratas de comprar son plataformas que ahorita coleccionar para ellas es bien bien barato les digo si ahorita andan buscando si ahorita quieren coleccionar algo que no sea tan caro definitivamente xbox 360 y play 3 es la opción siguen siendo muy baratos entonces conseguir una copia física seguro en buen estado de este de rayman origins debe ser muy muy barato si no como les digo en pc en pc también es una buena opción y seguramente no creo que sea un juego que pida demasiados requisitos para correr para correr chingón entonces es una gran opción pero repito de todas maneras me sorprende muchísimo el que no se le haya dado otro impulso porque la neta es que rayman legends por ejemplo rayman legends si es un juego que puso salido en todo y repito hablaremos mucho más de él cuando toque revisarlo a diferencia a diferencia de ese juego rayman origins como que se olvidó repito porque rayman legends creo que por el propio ubisoft o al menos esa es la impresión que a mi me da siento que fue visto como esta versión como ultimate de esta nueva etapa de este de rayman no siento pero pues no sé como que ok entiendo eso y repito si no rayman este rayman legends es mejor juego no es un juego mucho más completo más sólido que rayman origins y digo sin demeritarle y sin quitarle absolutamente nada a a este juego que yo la neta es que si me lo preguntan es así como de órale es como de wey pues no no mames que defecto vean ven ese pinche pollo wey ven ese pinche pájaro o sea no mames o sea neta no o sea está increíble wey está poca madre el diseño del del personaje no es este jefe o sea vean lo increíble que está wey está chingoncísimo no o sea venle los ojos la animación de sus alitas no todo eso tiene un estilo de verdad sin igual o sea también Ansel pues se rodeó de artistas talentosísimos wey o sea talentosísimos la gente de de Yubi Montpellier repito apoyados muchísimo por Yubi París y Yubi Casablanca pero pues este trabajo en realidad es de uy vean esa animación wey chingonsísima no gran nivel tenemos todavía tiempo de un creo que un par de nivelitos más digo nos aventamos todo el primer mundo lo cual está super cool a ver si nos alcanza para el bonus level porque los bonus level les digo de este juego son increíbles y pues se trata mucho repito pues es este juego muy fiel al género de pues de que puedes pasarlo llegando del punto A al punto B pero si en realidad quieres todo pues si cuesta bastante trabajo sobre todo porque como les decía es un juego mucho de eventos únicos que si no que si no aprovechaste como en ese momento agarrar la moneda o tal o cual cosa ya perdiste tu oportunidad y tienes que dejarte morir o reiniciar el nivel para poder tomar eso que quieras entonces el desierto de los Jigaridus ¿cuántos tenemos? ah 24 no mames nos faltó uno para el bueno este de los este mundo está también poca madre ahorita lo van a ver está poca madre es que hasta las pinches pantallas de loading están están padrísimas pero pues muchos seguimos tercos seguimos esperanzados de que Yubi se apiade de nosotros ahorita nos dan el poder de flotar según yo si no mal recuerdo en esos fondos esos pinches pájaros están cagadísimos vean por ejemplo acá como ya murió el pájaro este de donde de que me podía impulsar o no todavía puedo a ver no miren todavía hay chance este no era no era buen ejemplo pero este si si es un juego cuidadísimo ¿no? en el tema del diseño de niveles y que pues ahora que está siento ¿no? sobre todo el desarrollo independiente ya está en un abuso tremendo de los algoritmos para generar niveles de manera procedural o sea ya es ya es un vicio ¿saben? ya se convirtió en un vicio de diseño ¿no? ya es un pedo de que ya ya sus juegos random sus juegos procedurales que harto me tienen al menos a mí de por sí fíjense nunca me han nunca me han nunca me han gustado la verdad los juegos procedurales digo hay hay cosas ¿no? hay muy destacadas tampoco me me malinterpreten ¿no? sobre todo en este 2020 el año pasado 2020 que vimos cosas como este como Spelunky 2 ¿no? o Hades ¿no? o hace no mucho ¿no? que salió este Dead Cells que Dead Cells la neta sí me encanta ¿no? pero me encanta por sus controles la neta sus niveles que no estén hechos a mano y me ponen de nuevo pero sí ¿no? como que estos juegos tan tan cuidados en la parte del diseño de sus escenarios y de sus niveles no sé ¿cómo que digo? ¿por qué indies? ¿por qué son tan huevones para diseñar niveles? ¿no? cuando es una parte importantísima o sea siento que los indies creen que con un un buen diseño de arte y unos controles ahí medio chidillos ya están del otro lado y no no mames el diseño de los escenarios es por lo menos la mitad de la experiencia ¿no? si no es que más está cabrón me voy rápido ya en este nivel para juntar los el 25 los select uns estos que nos faltaban para este para desbloquear miren esto qué bonito qué bonitos retos esos y el juego está repleto de este tipo de mames ¿no? haz esto para conseguir la moneda y pues yo en su momento me acuerdo que estaba viciado con este con encontrar como absolutamente todo ¿no? así que ahorita repito ya me estoy saltando medio todo para para acabar este nivel es que quiero que vean este quiero que vean el pedo de los de los bonus levels que estaban bien locos ¿no? y en Rayman Legends esos bonus levels los niveles musicales se acaban de los niveles musicales de Legends ya 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 los estaremos mostrando cuando cuando sea en su momento pero espectacular ¿no? Rayman Legends también que un juego también que hay por ahí este me acuerdo ¿no? iba a ser una exclusiva del Wii U ese juego iba a salir en exclusiva para el Wii U pero al final este digo ahí si la neta con toda la razón del mundo la directiva de Ubisoft lo atrasa ¿no? para que saliera para las otras consolas porque pues el Wii U estaba estaba ya pasando por horas muy bajas ¿no? vean vean esa animación güey pues es una caricatura de verdad ya aquí se cumplió nuestro sueño de jugar dentro de una caricatura ¿no? finalmente sucedió porque la verdad por más que se habían hecho esfuerzos anteriormente este pues no 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 era no era lo mismo ¿no? para nada y pues después la verdad es que a pesar de que en mi opinión nada se ve como estos Raymans ¿no? ni como Valiant Hearts ni como Child of Light ¿no? creo que a pesar de eso por ejemplo salió empezó empezó Unity a convertirse como en este nuevo estándar para los independientes y la verdad y la verdad es que con cosas como por ejemplo los Ori que son juegos hechos en Unity Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of the Wisps que de Blind Forest no tenemos creo que no creo que no tenemos gameplay a ver cuando lo revisamos de Ori and the Will of the Wisps sí que es un juego justo del año pasado de 2020 justo de 2020 son juegos que también se ven espectaculares ¿no? y que también tal vez alguien me podría decir esas madres se ve igual de cabrón que Ubi Art Framework sí o sea digamos Unity en las manos adecuadas pues sí como que podría ser considerado pues tal vez igual de importante ¿no? que el Ubi Art Framework y pues Unity un motor pues es el Unreal Engine de los Indies ¿no? tal cual ¿no? es una tecnología que sí encontró su paso y sí encontró su camino en medio de de pues de lo que era licenciarse ¿no? y que otros desarrolladores lo usaran miren vamos a sí vamos a regresarnos acá para deslocar este nivel para que lo vean y ya nos vamos despidiendo porque de hecho ya se nos acabó el tiempo pero pues ahí está amigos Rayman Origins precioso juego pueden encontrar súper barato en todos lados digital repito inclusive físico ¿no? este vean estos híjole wey no no qué bonitos wey no no ok 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 mal 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 va de nuevo la música la música ni hemos hablado de la música de este juego es espectacular la música es preciosa estos niveles eran mis favoritos estos niveles de speedronear eran hermosos lo bonito que fluye todo lo milimétrico que es el diseño del nivel el cómo está perfectamente cuidado dónde tienes que pisar y cómo lo tienes que hacer miren ahí está lo logré pues ahí está amigos así nos vamos despidiendo con este qué cosa más encantadora repito no me cabe en la cabeza cómo es que este juego no fue todo un éxito comercial y ahorita probablemente estaríamos hablando del cuarto o quinto juego de estos si no hubiera sido porque pues no no les gustó la gente dijo no no lo quiero este me vale mais Rayman yo quiero jugar balazos no yo si no le estoy disparando algo todo el rato no me gusta pero bueno ahí está amigos muchísimas gracias por haberme acompañado en este nuevo gameplay espero lo hayan disfrutado compártanlo compártanlo con 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 algún con algún amigo de de música compártanlo y pues vamos a seguir revisando un montón de cosas de Xbox 360 me usando muy 360 la verdad es que qué gran qué gran consola por mucho para mí sigue siendo digo estoy disfrutando enormemente ahorita mi Series X pero es como todavía turbo temprano como para este decir no más bien qué camino va a tomar la la consola yo repito el 360 es por mucho la mejor consola de Microsoft no así por putiza loca no definitivamente ahí déjenme ustedes en los comentarios cuál creen que es la mejor pero bueno cuídense amigos a mí me siguen en arroba alberto de fatomix estamos como arroba atomix en todos lados síganse cuidando mucho amigos no salgan si pueden si pueden si pueden eviten eviten salir vean qué locura wey los fondos la música wey todas las animaciones es un juego que desparrama vida que desparrama vida y buenas ideas y todo ese asunto esos pájaros con casco qué más cool like eso chequen suscríbanse al canal denle like al video amigos repito compártanlo y nada cuídense mucho bye bye un saludo y Gracias por ver el video.